Música Bien pues y como les decía pues ya la ministra de economía está con el pliego de preguntas va a tener que contestar 82 preguntas cuando vaya al congreso la han citado para el 4 de septiembre, un viernes creo que es 4 de septiembre falta poco, eventualmente como les digo la moneda está muy fuerte porque ha sido imprudente la ministra que salga luego de que el tribunal constitucional declarara inconstitucional la ley de peajes esta ley que por cierto para mí sí es inconstitucional que suspendía el pago de peajes cuando en un contrato las partes no más pueden suspender en fin hay aspectos jurídicos ahí que debieron cumplirse hay un artículo 62 de la constitución que establece claramente que los contratos no pueden ser modificados por ley, sin embargo este congreso pues que ya creo que ya no sabe qué más decir sobre este congreso porque en realidad es populismo puro y sobre todo en época de campaña y como bien decía alguien ayer si le das a un congreso tan solo un año de existencia en un año de existencia va a querer hacer todo lo que sea populista si le das cinco años quizás lo genere en la última etapa pero si le das un año corre y eso es lo que está ocurriendo hoy en día populismo absoluto desde el congreso con lo cual las pelotas que le hablaba en un bloque anterior de responsabilidad o de costos políticos se las está tirando al ejecutivo cada rato el hecho es que salió la resolución esta de la asistencia del tribunal constitucional sobre una acción de inconstitucionalidad contra esta ley que suspendió el pago de peajes e inmediatamente de manera totalmente inoportuna y torpe salió la ministra a celebrar a los medios de comunicación que está bien si tienes la soga al cuello porque tienes dos interpelaciones que en una semana vas a estar rindiendo cuentas y posiblemente te puedan censurar ¿cómo vas a salir a celebrar un acto que en realidad lo que está haciendo es desautorizar al congreso no diciendo hoy hiciste las cosas mal y es cierto digo pues fue mal hecho el tema de los peajes porque no se puede por una ley a través de una ley modificar un contrato en fin me pareció una torpeza de parte de la ministra que creo que inmediatamente salió hasta el presidente del congreso a poner un poco en orden el tema he visto al vicepresidente también ahí ante unas declaraciones de un miembro del tribunal constitucional yo les dije la verdad no sé qué esperan para cambiar ese tribunal constitucional es nefasto en épocas electorales tener un tribunal constitucional con este cuando tenemos amenazas de fraude es muy delicado este tribunal si ha tenido el atrevimiento de declarar constitucional una disolución del congreso totalmente inconstitucional que no tiene explicación todos los constitucionalistas renombrados hicieron notar que era inconstitucional esa disolución pues imagínense lo que podría ser con un fraude electoral podría ser lo que le venga en gana declarar inconstitucional o declarar que el que gana en primera vuelta ya es presidente en fin podría ser lo que quiere porque este tribunal constitucional tiene una connotación altamente política pro-gobiernista y demás de asesgo de izquierda por su presidenta Ledesma Marianela entonces hay que cambiar ese tribunal le decía totalmente lo que sí si bien yo estoy de acuerdo con la resolución la asistencia del tribunal constitucional de que por ley no se puede modificar un contrato lo que no estoy de acuerdo con un segundo artículo de esta resolución que se intromete en aspectos propiamente del congreso en el funcionamiento porque le han dicho oye este ¿qué sabor tienen las manzanas? y ha contestado las manzanas tienen sabor tal y las peras y los camotes tienen el sabor tal y nadie le preguntó sobre peras y camotes sin embargo en su resolución en su segundo en su segundo en su segundo artículo de la parte resolutiva establece de qué forma se deben llevar a cabo las sesiones virtuales en el congreso cómo deben ser qué botón vas a apretar si la haces con la izquierda si la haces con la derecha es una locura o sea no puedes meterte a la casa de un poder del estado a decirle cómo va a funcionar esos temas de reglamento del congreso no es un tema constitucional es más no ha sido ni siquiera consultado el tema y lo ha hecho vinculante de inmediato con lo cual pues la situación del congreso para sesionar virtualmente va a ser más compleja pues imagínese una votación de 130 virtual va a ser muy muy complejo muy complejo salvo que decidieran pues hacer ya sesiones presenciales con el riesgo que eso que eso conlleva ¿no? entonces me parece que se excedió totalmente yo diría me atrevería a decir que inclusive ese segundo artículo es un contrabando que viene del lado de los cuatro vizcarristas que hay en este en este tribunal constitucional me sorprende que Ferrero haya sido el ponente incorporando esa disposición que es una disposición totalmente política esa no es consideración es política lo que están tratando de hacer ahí es bloquear que el congreso pueda seguir legislando en los hechos yo preferiría que el congreso no se declare en vacaciones hasta el 28 de julio del 2021 ¿no? es cierto yo preferiría que fuera así ¿no? pero no es no es dable entonces no puedes poner candados a un poder del estado intrometiéndose en decisiones que son netamente un aspecto del funcionamiento propio de este poder del estado y eso es lo que ha hecho como les digo este tribunal constitucional nuevamente en algún momento yo creo los mismos tribunales van a tener que rendir cuentas van a tener que rendir cuentas me parece y va a ser una situación delicada como muchas yo creo que definitivamente de acuerdo que a Vizcarra Ceballos les espera la prisión igual que a Zamora ojalá no sea así pues yo creo que va a pasar eso está cantado que ni bien cierre la puerta de Palacio saliendo se van a activar los más de 40 procesos de moquegua se van a activar chincheros se van a activar muchas cosas por cierto para ello habrá que ver qué pasa con la fiscal de la nación ¿no? porque lo que está haciendo muy bien es colocar sus alfiles en todos los lugares donde pudiera tener problemas ¿no? vamos a ver si lo puedes colocar en el congreso las cifras que hemos medido nos dirían otra cosa pero aún no hay campaña abierta pues todavía falta mucho ni siquiera hay candidatos inscritos es una primera visión más o menos lo que vamos a ver a continuación de lo que viene sintiendo la población sobre todo en redes ¿no? y la población en redes no son fantasmas no se sondea Marte ¿no? son tan peruanos como los amigos a los que llama apoy y todo parecido ¿y qué opinas de este tema? ¿no? no es así ¿no? vamos a una pausa comercial y regresamos con el último bloque del sondeo que les estaba comentando Lessons SARS O